¿En qué momento empieza el partido? Desde que entramos corriendo tras el árbitro. ¡Al licencia! ¡Al licencia! ¡Al licencia! Consiste en una cancha de césped. Son cinco jugadores. La pelota puede picar una vez por cada golpe. Máximo tres golpes en cada lado del equipo. Nos divide una malla. En el caso de lo masculino, a dos metros de altura. Solamente hay cinco jugadores y entre cada toque, son tres toques, hay que dejarlo claro, puede dar un bote la pelota. Mucha gente lo vincula directamente con el voley porque muchas de las reglas tienen que ver un poco con el voley. Lo que pasa es que la pelota es un poco más pesada. El tamaño es como el de una pelota de voleibol, que por ahí es más conocida, pero tiene un poquito más de peso para que pueda rebotar mejor en el campo. Generalmente los golpes de defensa o de armado son de abajo con una sola mano en esta zona del brazo. Y el ataque varía según el pegador o la fuerza que uno le quiera dar o la dirección. Son golpes así o golpes así. Y también se puede pegar así. Siempre que la mano esté cerrada. O sea, los dedos tienen que estar apoyados en la palma para que con mano abierta es falta. Para atacar el premacho es muy parecido al voley. Es un movimiento que no se abre y baja el brazo la más... tratando de aplicar la máxima potencia del balón. En este caso puntual se está jugando hasta los 11 puntos cada set. A 13 el ganado. Quien saca y quien remata suele repetirse muchas veces en el partido. Por eso es que los jugadores estos se transforman en fundamentales a la hora del resultado. Con el saco y con su remate se consigue la mayor cantidad de puntos. ¡El cuidado! ¡El cuidado! ¡El cuidado! ¡El cuidado!